Buenas tardes amigos típicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Ghost Room Park. Hoy, lunes, Memorial Day 28 de mayo. Disfrútenlo. Gracias por ver el video. Ingresa a expressbet.com slash apuestas para más información. Segundo línea de Haya Jen. Tercero para Blue Zone. Cuarto el día. El cinco. El ejemplar Bion San. Quinto para Prospecting Moment. Número seis. En el quinto Big City Heart. Los demás vienen bastante lejos cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Room Park. First goal en punta. Insiste por fuera. Jersey Street contra el puntero. Jersey Street está pasando por la parte central de la cancha a buscar la punta y toma el primer lugar con Ramero Ramsey. Insiste para el segundo. First goal en el tercero. Se quedó Jess Darling. Es el cuarto. Mejor a Big City Heart. Pero el tres. Jersey Street. El pupilo de Víctor Barbosa Jr. No puede perder. Empatando la estadística el venezolano. Ganó Jersey Street número tres. Segundo. First goal. Tercero Jess Darling. Cuarto. Big City Heart. Quinto para estar Chidani. Último. Kokomo Wildcat. Rory Miller con Sammy Camacho. Se despega con tres cuerpos en el segundo. Quedó con Into the Beach. En el tercero trata de mejorar desde el fondo Cosmijalo. Pero viene bastante lejos porque el seis. Always a Dreamer. El trezañero no puede perder. Trae siete. Ocho cuerpos. Cuando faltan cien metros. Les metió la recta. Always a Dreamer número seis. Galopando con Sammy Camacho. Su victoria número noventa y nueve en el dos mil dieciocho. Segundo. Going to the Beach. Tercero para Cosmijalo. Cuarto para Billy Big. Lovinzimbar está duro en punta con Charles López. Insiste por la parte central de la cancha. Durante el sector hacer lo propio Mr. Morningstar. Pero están a cuatro cuerpos. El uno se escapa. Lovinzimbar. El pupilo de Alex Camaro con Charles López. Y no puede perder. Va a sorprender en la cuarta competencia. Ganó al uno. Lovinzimbar por más de cuatro cuerpos. Número uno. Segundo para Mr. Morningstar. Tercero Grand Exeter. Cuarto para General. Gol último pero muy lejos. Fuera de carrera. Live After 40 caminando. Punta. Tikchik parece su enemigo. Y Fortoncookie trata de buscarlo. Royal Holiday está adelante. Insiste Fortoncookie con Tikchik. Pero trata de aproximarse. Hace por la parte central de la cancha. Royal Holiday con Miguel Vázquez despega. Dominando Royal Holiday. Se escapa con tres cuerpos. El pupilo de Oscar Manuel González. Y no puede perder. Empatando la estadística. El venezolano. Ganó Royal Holiday. Número uno. Segundo es Fortoncookie. Tercero Tikchik. Cuarto Ronald Sanfroli. Quinto General Apadi. Último caminando Aizan Aces. Fulilow en punta. Insiste Social Paranoia por la parte externa. Domina Fulilow. Social Paranoia se lanza en firme contra el puntero. Domina Fulilow con Edgar Salles. Insiste Social Paranoia pero no puede con él. Está Fulilow en punta con cuerpo y medio. Y se escapa y no puede perder. Ganó el ocho Fulilow para el segundo Social Paranoia. En el tercero Harcón. Cuarto para Garantai. Quinto para Magic. Sexto para Rayo McKean. Último Rorganis. Número seis. Recta finales en la Home of the Brave. Handicap 2018. Domina Mirona Reuner en el segundo con Ken Sandman. En el tercero Manolete. Se escapa el pupilo de Jaime Mejía con Lionel Reyes Ramos. Y no puede perder. Les va a ganar galopando la Home of the Brave. Handicap fácil. Trae cinco, seis cuerpos. Ganó Millionaire Runner. Sorprendiendo en el Handicap de hoy. Ganó Millionaire Runner. Segundo con Ken Sandman. Tercero Manolete. Cuarto Good and Proper. Quinto para el ejemplar Marifor Cook junto al ejemplar Powerline. Y en los últimos Gemolister junto a Ball Daddy. Entran en la recta final. Apilen la Líbala dominando la situación. La llevó de vuelta. Viene pasando al segundo y trata de comprometerla. Apilen la Líbala. Está dominando. De vuelta. Presiona con mucha fuerza por fuera. De vuelta. Incontenible por la parte exterior. Está pasando a ganar la octava carrera. Ganó de vuelta. Segunda pila en la Líbala. Tercera Tikitaka por fuera. Y cuarta por dentro. Peaceful Warrior Girl. Está desplazando. Bronz Gat se quedó en el segundo. En el tercero trata de meterse en la pelada. Peaceful Warrior. Bronz Gat contra Bingo Bango Bango. Bronz Gat por fuera. Bingo Bango Bango. Por dentro. Panicci por dentro. Taylor Gafferione por fuera. Bingo Bango Bango. Reacción y seca. Medio cuerpo. Bingo Bango Bango. Con la derecha del italiano Luca Panicci. No puede perder. Bronz Gat para el segundo. Ganó Bingo Bango Bango. Segundo Bronz Gat. Tercero Beneficial. Y cuarto para el ejemplar. Peaceful Warrior. Quinto Martini Kit. El propio presidente Bellavichenza. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. Bellavichenza con Luca Panicci. Está pasando a dominar desde el fondo. Trata de meterse en la pelada prospectiva. Pero Bellavichenza se escapa en la primera colocación. Back to back para el italiano Luca Panicci. La pupila de Kathleen O'Connell. Fácil. Galopando. Les metió la recta. Bellavichenza número 7. Segundo Shanghai Starlet. Tercero Flora Fantasy. Cuarto Juan Breta está en quinto prospectiva. Sexto para Tallana. Último del tabel. Poco lejos. Sound Defense. En las manos de Garzaya se escapa con 4, con 5, con 6 cuerpos. Y no puede perder la pupila de Raciades. Galopando de punta a punta. De extremo a extremo. Les va a meter la recta Sound Defense. Más de 7 cuerpos. Galopó Sound Defense en la última competencia del programa. Segundo para Roses Indy Show. Tercero, Tiro Light Star. Cuarto para el 7, Cordell. Y recuerden que regresamos el próximo jueves, 31 de mayo, con el último día de carrera de este mes. Con todo el equipo, Alfredo Alfonso, Claudio Espadaro y quien les habla, Pedro Cacela, a través de GoStream Park en español.